de la sociedad civil canal patrio voz e imagen de la sociedad civil buenas tardes amigos como todos los martes claro que si aquí en la bohemia de don toño canal patrio que bueno que estén con nosotros porque hoy tenemos un gran elenco de artistas para esta tarde de hoy ¿no es así don Miguel? bueno mira primeramente buenas tardes aquí estamos como todos los martes tenemos un elenco que al rato se va a alargar más Miguel y Toño del trío vileño para empezar bravo David Novoa aquí se encuentra la momenta Arturo Claveri él es el amo de la guitarra Miguel guitarra mi hermano Miguel que viene con todo lo que es de Cuba porque él estuvo por allá en la grande Oscar el hombre un servidor como uno con toda la cara de ciencia y tenemos también a Paolo el hombre de la rumba bueno y adornando el espectáculo el espectáculo adornando esta miria estamos preparando un espectáculo mexicanísimo tocante a la independencia de México el martes que entra no se olviden de estar con nosotros no se lo pierdan porque va a haber de todo aquí folclor y de todo así que vamos a hacerlo en orden aquí vamos a dar doble grito vamos a abrir fuego mi hermano y yo Miguel que fuimos del cubanísimo truavileño hace 65 años y vamos a cantar canciones de esa época que fueron los primeros números que grabamos viene viene Miguel adelante la música es el alma de todos los pueblos un pueblo sin música es un pueblo sin alma Cuba que linda eres Cuba Celia Romero ella era la la calcante de la juaquira en mi ranchito de guano donde impera la alegría en mi ranchito de llagua donde impera la alegría contento con mi guitarra en tono canciones lleno de emoción se oye el final del cizote ahí en el caño real donde silva de las palmas conjuran sus trinos que me hacen soñar guajira hermosa eh hoy nomás en los ligueros al flor de su tía ahí sigue ahí chapa ya guajito así es así es esto esto y como dijo Nicolás Guillén la rumba es cultura por la mañana temprano se oye el cantar carretero por la mañana temprano se oye el cantar carretero esparciéndose en el llano perfumando el campo lleno de verdor si oye el final del cizote hay en el caño real donde silva de las palmas conjuntan sus trinos que me hacen soñar eh dijo Machado dijo Machado linda mi bandera cubana con gracias y José Martí con su niña de Guatemala no estaba enferma de frío estaba enferma de amor y cuando muere en la tarde se escucha desde lo lejos para gozarla y cuando muere en la tarde se escucha desde lo lejos los canticos del guajiro que regresa al rancho para descansar se oye el final del cizote hay en el caña veral donde el cinar de las palmas conjuntan sus trinos que me hacen soñar eh se oye el final del cizote hay en el caña veral donde el silbar de las palmas conjuntan sus trinos que me hacen soñar se oye el final del cizote hay en el caña veral donde el silbar de las palmas conjuntan sus trinos que me hacen soñar bella cova ahí quedó hecho estamos ahí quedó y si quieres más me avisas ahora vamos a cantar un número de Rafael Hernández quizás muy conocido porque lo grabó él nos dio autorización para que grabáramos esto se llama desvelo de amor ojalá y Dios quiera otra belleza también con Rafael Hernández aquí en México aquí se hizo con Margarita Romero y Huelo Rivas yo no puedo vivir si a mi lado no estás dicen que soy cobarde que tengo miedo de perder tu cariño de tus besos perder yo comprendo que es mucho lo que te quiero no puedo remediarlo ¿qué voy a hacer? te juro que no dormir casi no puedo mi vida es un martillo sin cesar mirando tu retrato me consuelo vuelvo a dormir y vuelvo a despertar dejo el hecho y me asomó a la ventana contemplo de la noche su esplendor me sorprendieron de la mañana en mi globo en mi globo desvelo por tu amor bienvenido 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 los cinco habileños estamos aquí Y ando en el consuelo, vuelvo a reír y vuelvo a despertar. Dejo el lecho y me asomo a la ventana, contento de la noche su esplendor. Me sorprende la luz de la mañana, ay, en mi loco desvelo, por tu amor. ¡Qué, qué, 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 qué barba, qué avileño! Bueno, ahora viene otro número que hicimos, éxito, la blusa azul. Vente pa' acá, vente. No sé qué te parece cuchicuche, papá. Cuando te veo con la blusa. Cuando te veo con la blusa azul, mis ojos se quedan hacia ti. ¿Por qué no te pongas, la blusa azul? ¿Por qué no te pongas, la blusa azul? ¡Ay, ay, ay! sin querer van hacia ti Por Dios no te pongas más la blusa azul Por Dios no te pongas más la blusa azul Por Dios no te pongas más la blusa azul Por Dios no te pongas más la blusa azul Por Dios no te ponga más, la blusa azul Por Dios no te ponga más, la blusa azul Por Dios no te ponga más, la blusa azul Por Dios no te ponga más, la blusa azul Ahí quedó, ahí quedó. Muy bien, y bueno, como siempre, vemos aquí a nuestro buen amigo que viene de Los Ángeles. Bueno, hoy tenemos mucho talento, claro que sí, y en esta tarde de hoy se encuentran nada más y nada menos que David Novoa. Lo prometido es de verdad que estamos presentando talentos que son los que hacen falta aquí, y aquí se forman y salen pero directo al pulmón. Y seguimos invitándolos, acuérdense, ya se ha dicho aquí en el momento, yo vengan y, si no, papá compillo gallo. Claro que sí, muchas suertes, se los dejamos. Muchísimas gracias. Bueno, a continuación les voy a presentar una canción del grupo Sin Bandera, Mientes También. Que te quedaras conmigo una vida entera que contigo adiós invierno, solo primavera, que las olas son de magia y moda agua salada. Yo te creo todo y tú no me das nada, tú no me das nada. Que si sigo tu camino llegaré hasta el cielo, tú me mientes en la cara y yo me vuelvo ciego. Yo me trago tus palabras, tu juego es un juego, y me brilla el mundo cuando dices luego. Cuando dices luego. Cuando dices siento, siento que eres todo. Cuando dices vida, yo estaré contigo. Tomas de mi mano y por dentro lloro. Aunque sea mentira, me haces sentir vivo. Aunque es falso el aire, siento que respiro. Mientes también, que me sea de verdad todo lo que me das, y ya te estoy amando. Mientes también, que he llegado a imaginar que mi amor llenas tu piel. Y aunque todo es de papel. Mientes también. Cuando dices siento, siento que eres todo. Cuando dices vida, yo estaré contigo. Tomas de mi mano y por dentro lloro. Aunque sea mentira, me haces sentir vivo. Aunque es falso el aire, siento que respiro. Mientes también, que me sea de verdad todo lo que me das, y ya te estoy amando. Mientes también, que he llegado a imaginar que mi amor llenas tu piel. Y aunque todo es de papel. Mientes también. Y aunque todo es de papel. Mientes lo sé. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, es un placer para mí estar con todos ustedes. A continuación les voy a cantar una canción de Elefante, la canción de sabor a chocolate. Muchísimas gracias. Mientes también. Tienes unos ojos que me invitan a probarte. Miel de duras, millo, corazón de chocolate. Alma de manzana, que me invita al paraíso. Y un par de ruedas, porque Dios así lo quiso. ¿Por qué te fuiste? ¿Cuándo es que volverás? ¿Qué cosa me diste? No te he podido olvidar. No, no, no. Eres un tesoro, escondido entre mi cama. Lluvia por la noche, solecito en la mañana. Agüita de coco, sirena en la playa. Mi sal, mi sal, mi pimienta, mi niña, mi mala. ¿Por qué te fuiste? ¿Cuándo es que volverás? ¿Qué cosa me diste? Que no te he podido olvidar. No, no, no. Llévame, llévame a la luna pa' arriba. Llévame, como tú ninguna. Me gusta vivir, me gusta soñar. ¿Qué puedo decir si he nacido pa' gozar? Tu voz es mi vicio, tu amor, mi aeropuerto. Y mi pasaporte pa' subir al cielo. El ser que te fuiste, ¿Cuándo es que volverás? ¿Qué cosa me diste? Que no te he podido olvidar. No, no, no. Llévame, llévame a la luna pa' arriba. Llévame, como tú ninguna. Yeah, yeah, llévame. Llévame a la luna pa' arriba. Llévame, como tú ninguna. Sí, 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 sí. Salud a chocolate. Mucho gracias a todos por invitarme. Mucho gracias a todos por invitarme. Mucho gracias a todos por todos ustedes. Llévame, llévame a la luna pa' arriba Llévame, como tú ninguna Llévame, llévame a la luna pa' arriba Llévame, llévame a la luna pa' arriba Muchísimas gracias, de verdad Muy bien David, qué bueno que viniste con nosotros aquí a la Bohemia de Don Toño Esperamos que sigas viniendo a darte una vueltecita y a pasar a venir con todos tus amigos Gracias, que estés bien, hasta luego Hoy vamos a hablarle a un amigo que viene de muy lejos ahorita Quiero que nos platique qué está haciendo por acá A ver Octavio, ven por acá por favor Hola Escarito, buenas tardes, me estuvo en mucho gusto estar con ustedes nuevamente Bueno, acabo de llegar de Estados Unidos, como siempre Pero vine rápido en un vuelo a hacer unos capítulos de la novela Yo no creo en los hombres Así es, que estén al pendiente, en esta semana va a salir probablemente Bueno, muchas gracias Oscar por la presentación Qué te parece, voy a llamar a una gran cantante que esté esta tarde con nosotros La trae del brazo y por la calle y por el set Miriam, Miriam Miriam, 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 ¿cómo estás Miriam? Hola, muy bien Ah, pues mira, mejor que tú va a ser difícil Gracias, gracias Oye Miriam, tú tienes un apellido muy bonito que es Montesinos Pero antes el otro, ¿cuál es? Es Miriam Yedid Montesinos Oh, ok, ok, suena bien, suena bien Se mira bien y canta bien Un aplauso fuerte y que nos cantes de Javier Gracias Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Yo no te vengo a cantar, un gran artista, un gran cantante Y aquí el mexicano Javier Solís Se llama Esclavo y Amo No sé qué tienen tus ojos No sé qué tiene tu toca No sé cómo fui a quererte Ni cómo dejé adorando Me siento morir mil veces Cuando no te estoy mirando De noche cuando me acuesto Adiós, no olvido olvidarte Al amanecer despierto Al amanecer despierto Al amanecer para adorarte Qué influencia tienen tus labios Que cuando me besan tiempos Hacen que me sientas claro Y algo del universo De noche cuando me acuesto Al amanecer A Dios le pido olvidarte Al amanecer despierto Al amanecer despierto Al amanecer despierto Y solo para adorarte Qué influencia tienen tus labios Que cuando me besan tiemblo Hacen que me sientas clavo Y mi amor del universo Y bueno, ya que estamos aquí Un saludo para mi papá Ramón Montesinos Y Miriam Martínez que está ahí Y bueno, ahora sí vamos a comenzar Con una canción que se llama Cenizas Que es igual de Javier Solís Y bueno, que estén pasando una linda tarde Después de tanto soportar la pena De sentir tu olvido Después que todo te lo dio mi pobre corazón herido Has vuelto a verme para que yo sepa De tu desventura Por tu amargura De un amor igual Al que me diste tú Ya no podré Ni perdonar Ni dar De lo que tú me diste Has de saber Que de un cariño muerto No existe rencor Y si pretendes Remover las ruinas Que tú mismo hiciste Solo cenizas Hallarás de todo Lo que fue mi amor Ya no podré Ya no podré Lo que fue mi amor Si me diste Has de saber Que de un cariño muerto No existe rencor No existe rencor Y si pretendes Remover las ruinas Que tú mismo hiciste Solo cenizas Hallarás de todo Lo que fue mi amor Lo que fue mi amor Lobo, lobo Estás ahí No, aquí es Arturo Claveli Claveli Ya está listo Con su guitarra Y como dice por ahí Don Miguel Estilo Silvio Rodríguez Fuerte el aplauso para él Aquí en la bomba De don Antonio Gracias Muchas gracias Ahí está Ahí está Ahí está Sí Aquí estamos Gracias Buenas tardes Y se impone la juventud Mándanos un saludo A David A Miriam A Paolo A todos los compañeros A Oscar A Elcita Alcita 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 Es un elejo hermoso El que tenemos esta tarde Y bueno Yo quiero mandarle un saludo En especial a mi esposa Con esta canción Esto que lleva por título Hoy ten miedo De mí Hoy que llevo en la boca El sabor ha vencido Procúrame Quiero la mano Amigo Que cuide tu frente Y tu voz Y que cuide de ti Para ti Tus vestidos Y tus pensamientos Manténlos atentos Y a mano Tu amigo La importancia De verte Emborrerte Los labios De preocupación Y su hija Necesaria Como verte Siempre Como andas Siguiendote Con la cabeza En la imaginación Porque sabes Y si no lo sabes No importa Yo sé lo que siento Yo sé lo que cortan Después Unos labios Esos labios rojos Estos puños Que tiemblan De rabia Cuando estás contenta Y Que tiemblan De muerte Si alguien Se te acercara A ti Hoy procura Que aquella ventana Que mira la calle En tu cuarto Se tenga cerrada Porque no vaya a ser Yo el viento De la noche Y te mide Y recorra la piel Con mi aliento Y ya está Me acaricia Y te deje dormir Y me mete En tu pecho Y me vuelvo a salir Y respires De mí Y me vuelvo Una estrella Y te estrechen Mis rayos Y todo por no Hacerme un poco De caso Ten miedo De mayo Y ten miedo De mí Porque no vaya a ser Que cansado De verte Me mete en tus brazos Para poseerte Y te arranque Las ropas Y te bese Los pies Y te llame Mi Dios Y no pueda mirarte De frente Y te diga Llorando después Por favor Tenme miedo Tembla mucho De miedo Mujer Porque no Puede ser Porque no puede ser Porque no puede ser Bueno 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 Esto es algo de Joan Manuel Serrat Será porque mi niña Sigue jugando En tu playa Y escondido Tras las cañas Duerme mi primer amor Llevo tu luz Y tu olor Por donde quiera Que vaya Y amontonado En tu arena Guardo amor Juego Si penas Y en la piel Tengo el sabor Amargo Del llanto Eterno Que han vertido En ti Cien pueblos De Algeciras Estambul Para que pintes De azul Tus largas Noches De invierno A fuerza De desventura Tu alma Es profunda Y oscura A tus atardeceres rojos Se acostumbraron Mis ojos Como el recuerdo Al camino Soy cantor Soy embustero Me gusta el fuego Y el vino Tengo alma De marinero ¿Y qué le voy a hacer Si yo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Si te acercas Y te vas Después de besarme Aldea Jugando con la marea Te vas pensando En volver Eres como una mujer Perfumadita de brea Que se adora Y que se tiene Que se conoce Y se teme Ay Si un día Para mi mal Vine a buscarme La parca Empujar al mar Mi barca Con un levante Otoñal Y dejar Que el temporal Desguace Sus alas blancas Y a mí Enterrarme Sin duelo Entre la playa Y el cielo Y el cielo En la ladera De un monte Más alto Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Dedicado La larga De tanto Venir andando Yo lo miro Desde lejos Pero somos tan distintos Es que el creció Con el siglo Con tranvía Y vino tinto Viejo Viejo Mi querido Viejo Ahora ya caminas Lerdo Como Como perdonando Al tiempo Yo 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 soy tu sangre Mi viejo Yo Soy tu silencio Y tu tiempo Viejo Mi querido Viejo Yo tengo los años nuevos Y el hombre Los años viejos Los años viejos El dolor Lo lleva adentro Y tiene historia Sin tiempo Ahora ya caminas Lerdo Como Como perdonando Al tiempo Yo Yo soy tu sangre Mi viejo Yo Soy tu silencio Y tu tiempo Viejo Mi querido Viejo Viejo Mi querido Viejo Mi querido 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 Excelente Simplemente Excelente Eso es lo que hay aquí Con ustedes En la bohemia De Don Toño Y sigue todo esto El festejo Estamos empezando El festejo Del 15 de septiembre Con ustedes Tenemos ahora El guitarrista internacional De talla mundial Hola ¿Cómo estás? Me veo ¿Puedo sentar? ¿Qué te parece? Bueno Lo que quiero hacer sentado Es porque si no me desmayo La presentación De uno de los iconos Más grandes De la música tropical De este país Centro Sudamérica Triunfador de España De Francia En Francia Les dieron el premio Por uno de los grandes éxitos Del trio avileño Que se llamó ¿Cómo se llamó esa canción Que le ganó el premio a Miguel? Miguel Un aplauso para Miguel Venga el aplauso Fuerte y cariñoso Para Miguel Miguel ¿Cuál canción fue la que ganó el premio En Francia? Esa fue el trio avileño Me lo dijo Adela Trio avileño Me lo dijo Adela Me lo dijo Adela Bueno Bueno El trio avileño Hizo éxito Del 51 al 65 Y nosotros fuimos Los introductores De Chachachá En México En 1951 Nos ganamos Discos de oro Con Melody Guadela Y yo Los marcianos El bodeguero Rico vacilón 50 números Grabamos 300 y pico De canciones Así de que Por ahí se van Entonces Aquí está Viene mi hermano Que él Estuvo con la trova En México En Cuba Cada vez que íbamos En el feeling De allá Donde estaba Pejove Ademas le voy a decir Una cosa Hay una película De Pedro Infante Quien no ha visto Esa película Todo el mundo La ha visto Ahí el tema Principal De esta película Se llama Escuela de Valencia Y el tema musical Adios Lucrecia Se queda con Miguel Un aplauso fuerte Y cariñoso Venga El don René Souset No compré El mundo Me dice Cómo es que siento Ese amor Tan vehemente Solo por ti No comprendo Que puedo decirte Con todas las fuerzas De mi alma Porque tengo Un pasado No es que quiera Decir que tú has sido El único amor Para mí Ni que el beso Que aún siento Ardiente Ha sido el primero Solo sé Que en la vida Es preciso Saber esperar Y callar Y callar Para luego alcanzar Lo que tanto Anheló el corazón No te importe Saber si mi boca Besar otra boca Una vez Pues no hay Pues no hay huellas Ni existen Recuerdos Que no borres Tu cariño Me ha traído Un algo Uno sé Que no deja Que mis ojos Miren Más que Hacia A ti Ahí quedó Ahí quedó Viene la otra Viene la otra Tres palabras Acércate más Eran dos frases Nada más Esto Se lo grabó Una gran cancionera Que se llamó Lolita Acércate más Y más Y más Pero mucho más Y bésame así 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 Como besas tú Como besas tú Que me estoy muriendo No lo estás tuviendo Que me estoy muriendo Sin querer Lo oye Acércate más Y más Y más Y más Pero mucho más Y bésame así Así Como besas tú ¿Acaso pretende En desesperarme Ven por Dios a darme Ese beso tuyo Que te pido Yo ¿Acaso pretende En desesperarme Ven por Dios a darme Ese beso tuyo Que te pido Que te pido Que te pido yo Que te pido yo Canal Patrio Que si nos gustaba Acá andar Que vinieramos Bueno Si no lo haces bien Pamba con picayelo Acuérdate Entonces abusado Porque te voy a estar Vigilando Con gusto Nos vamos en esta tarde Ya casi casi Celebrando ya el 15 ¿Verdad? Por ahí falta una semana Pero bueno No se vayan a ponerse atrás Por favor Pónganse hasta adelante Vámonos con esta canción Esta canción La ha cantado por allá Que el año No me acuerdo del año Pero era Este señor Este Julio Jaramillo El título de la canción Devuélveme el corazón Con mucho cariño Para todos los amigos Y todos los cibernautas Que nos ven por allá Saludos a ellos Acuérdense que Si ustedes quieren venir Al programa Con mucho gusto aquí Cansa 125 Colonia Lápoles Nápoles Parece que les deja El Metrobús sobre insurgentes Colonia del Valle Es el que más cerca les deja Ustedes pueden venir Y cantar Y aquí don Miguel O don Antonio Les dan su patadita Para que vean Este Expresen su Por su sentimiento Lo que ustedes tienen Y lo que les gustan Así es que ya saben No se olviden Y bueno El próximo martes Andamos ya casi De mantener largos Y vámonos con eso Que dice así Pensarás que a qué he venido Si ya todo ha terminado Piensas que cariño pido Pero te has equivocado Dirás quizás que estoy loco O que me falta un sentido Pero por besar tu boca El corazón no hay perdido Yo no vengo a que me quieras Ni a cantarte una canción Solo vengo a reclamarte Que me des Que me des mi corazón El corazón que una noche Muy confiado te entregué Y sin ver que lo engañaba En tus manos lo dejé Ya veo que me lo devuelve Pero yo te lo di entero En pedazos no lo quiero Te puedes quedar con él Claro que sí Por ahí dice Se entrega el corazón entero Y le regresan a uno Como diez gramos No, las mujeres son hermosas Cuando quieren Y hay que cargarlas De lleno El corazón que una noche Muy confiado te entregué Y sin ver que lo engañaba En tus manos lo dejé Ya veo que me lo devuelves Pero yo te lo di entero En pedazos no lo quiero Te puedes quedar con él Claro que sí Así es que Si no lo van a regresar en pedacitos Y una vez quédense con él De todos modos Nosotros la seguiremos amando Y queriendo Por eso les vamos a cantar A las mujeres hermosas De esta tarde de hoy Que nos acompañen en el estudio Y además que nos ven Por este fabuloso medio Que es la comunicación El internet Para todos mis amigos Y la mitad que nos acompañan Con mucho cariño Esto que dice Así Una rosa Pintada de azul Es un motivo Una simple estrellita de mar Es un motivo Escribir un poema es fácil Si existe un motivo Y hasta puede esperarse un consuelo De la fantasía Unos ojos bañados de luz Unos ojos bañados de luz Son un motivo Unos labios queriendo besar Son un motivo Y me quedo Y me quedo mirándote a ti Y encontrándote tantos motivos Yo concluyo Que mi motivo Que mi motivo mejor Y me quedo me quedo Y me quedo mirándote a ti Y encontrándote tantos motivos Yo concluyo Yo concluyo Que mi motivo mejor Eres tú Eres tú Eres tú Ya vente Paolo Oye Oscar Te traigo una voz nueva Mira Este amigo también es de casa Y bueno como siempre Ya le dieron doble puerta Porque las fans no las dejan entrar Gracias Más que nada Me da gusto que estén con nosotros Sigan cada martes aquí Y más Otra cosa Quiero mandar un saludo Al maestro Felipe De allá de Puerta Grande Que es mi gran amigo Mi mejor amigo que tengo Y todos los que necesiten Arreglar su carro Vayan allá Ahorita les doy la dirección bien Por ahí no hay eso Esto que les guste Pero qué bonito y sabroso baila en el mambo la mexicana Mueven la chica Mueven la cintura y los hombros igualito que las cubanas Pero qué bonito y sabroso bailan el mambo la mexicana Mueven la cintura y los hombros igualito que las cubanas con un sentido del ritmo para bailar y gozar que hasta parece que estoy en La Habana cuando bailando veo una mexicana no hay que olvidar que México y La Habana son dos ciudades que son como hermanas para reír y cantar pero que bonito y sabroso bailan el mambo las mexicanas mueve la cintura y los hombros igualito que las cubanas ¡Sabroso! Muchacho mira como yo gozo en La Habana mueve la cintura y los hombros muchacho mira como yo bailo con las mexicanas mueve la cintura y los hombros muchacho mira como yo gozo en La Habana mueve la cintura y los hombros muchacho mira como yo gozo en La Habana mueve la cintura y los hombros pero que bonito y sabroso bailan el mambo las mexicanas mueve la cintura y los hombros igualito que las cubanas ¡Sabroso! ¡Ea! ¡Gracias, gracias! Y así bailan las mexicanas ¿Qué te parece el adorno el adorno de la mujer mexicana? ¡Adelante con la música! ¡Gracias, gracias! Como les decía un saludo a mi maestro Felipe es para mi novia Verito tranquilo mucho ¿Cómo fue? No sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicarme qué pasó pero de ti me enamoré fue una luz que iluminó todo mi ser tu risa como un manantial llenó mi vida de inquietud Fueron tus ojos o tu boca fueron tus manos o tu voz fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada más No sé No sé, no sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicarme qué pasó pero de ti me enamoré Gracias Espero que le guste acá al maestro Felipe Música 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 Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada más No sé, no sé decirte cómo pude No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Gracias, creo que les haya gustado ahí en casita Qué bueno Paolo, como siempre ve a atender a tus fans Porque están allá afuera esperándote como siempre Y bueno, ahora tenemos la otra parte de Don Miguel cantando con pista Demos un aplauso Esta canción de Rodrigo Puebla Se la dedico a todos mis compañeros y compañeras Ahorita que nos acompañan en este programa, por favor A nosotros nunca nos dedican, pero las dedico a todos, por favor Se hace lo que se puede Se hace lo que se puede Música Rodrigo Puebla, cubano Probador como yo Música Quiero hablar contigo Antes que te vaya Quiero preguntarte por todas las cosas Pudo entre tú y yo Dime si lo nuestro Dejo de ser luna Música ¿O acaso está muerto El sol que no alumbra Como hay el brillo Música Yo sé que lo nuestro No ha de volver nunca Música Que es solo el recuerdo De cosas pasadas Que hubo entre tú y yo Música A pesar de todo Música Quiero hablar contigo Música Para que me digas Te lo pongo Te lo pongo como una medalla Que es un día a tu belleza Música Yo sé que lo nuestro Música Música No ha de volver nunca Música Para que me digas Para que me digas Si sientes la misma Soledad que yo Música Se hace lo que se puede Muchas gracias Claro que sí No cabe duda Que el que tiene Experiencia Tiene experiencia Ya lo escucharon A don Miguel Medina Y bueno Hoy vamos a decirle A Octavio A cosa que también Nos canta una canción Porque Mucha vez nos ayuda A muchas cosas Aquí en el programa Pero hoy le vamos a pedir Que nos cante Lo que pasa Oscarín Que hay muchísimos Artistas hoy Bueno Que canten todos Bueno vamos a ver Con todo cariño Para ustedes Esto Que es del maestro Miguel Prado Este compositor Es de mi pueblo Michoacán Tinguindín Michoacán Música Te quiero así Te quiero así 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 Porque el amor Es duero Cuando es amor 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 Ardiente como el fuego Yo creo en ti En ti en ti Como una cosa santa Que se lleva en el alma Que se lleva en el alma Como un rayo de luz Te quiero así 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 Porque leí en tus ojos En el amor 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 La duda es un tormento Y creo en ti En ti en ti Como en un juramento Que se dice de inocuo En el nombre de Dios Te quiero así 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 Porque el amor Es ciego Cuando es amor 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 Apasionado Y ciego Y creo en ti En ti en ti Porque si así no fuera No valdría la pena Ni un momento Vivir Te quiero así 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 Porque leí en tus ojos En el amor 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 La duda es un tormento Y creo en ti En ti en ti Como en un juramento Que se dice de inocuo En el nombre de Dios Te quiero así 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 Porque el amor Porque el amor es bueno Cuanto es amor 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 Ardiente como el fuego Y creo en ti En ti en ti Porque si así no fuera No valdría la pena No valdría la pena Ay, ay, ay Cuando la gente Pregunta Que a quien le dedico Mis tiernas Canciones Yo les contesto Que aquella Que endulza mi vida Con bellas Con bellas Acciones A la que en buenas O malas Me brinda cariño Sublime y eterno A la que vela Conmigo Cuidando la cuna Del pequeño enfermo Para la bella señora Que todas las tardes Me espera amorosa Para la fiel compañera Que quiso el destino Que fuera mi esposa Para la reina Para la reina De reinas Que está por encima De todas las cosas Para la madre Abnegada Que no cambiaría Por mil mariposas Paso a la reina Señoras Galantes Tiernas Doncellas Y fieles Amantes En este momento Inclinen la frente Porque la señora Se encuentra Presente Esa es mi mujer Para la buena señora Que todas las tardes Me espera amorosa Para la fiel compañera Que quiso el destino Que fuera mi esposa Para la reina De reinas Que está por encima De todas las cosas Para la madre Abnegada Que no cambiaría Por mil mariposas Paso a la reina Paso a la reina Señoras Galantes Piernas Doncellas Y fieles Amantes En este momento Inclinen la frente Porque la señora Se encuentra Se encuentra Presente Esa Muy bien Octavio Muy bien Cantando esas canciones Para allá Por Estados Unidos Imagínate Bueno Les estamos pasando Todo Yo les digo Vuelvo a invitar A nuestros amigos Aquí ya tenemos Amigos de casa Que siempre están cantando Pero hay muchos Que vienen Cuando vengan Vénganse temprano Porque luego hay muchos Compañeros que vienen Y ya no alcanzan Porque el programa No es muy largo Pero bueno Vamos a invitar A Marco Polo Que nos va a hacer Favor de cantarnos Por ahí unas canciones Rancheras Acuérdense que ya estamos En el mes patrio Así es que Todo esto empieza Aquí tenemos Versatilidad En toda la música Don Miguel Ahorita Antonio Perdón Que me andan diciendo Que andan hablando Mal de mí Papá Y mira Pero no se había Usted dado cuenta Mira lo que te traje Marco Polo El hombre Cariño Gracias 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 Por esta invitación Si nos dejan Nos vamos a querer Toda la vida Si nos dejan Nos vamos a vivir Un mundo nuevo Yo creo podemos ver Un nuevo amanecer De un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices Todavía Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Te llevo de la mano Un corazón Y ahí nos damos Y ahí nos damos Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Aremos de las nubes Tercio pelo Y ahí Juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Si nos dejan Te llevo de la mano Un corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan De todo lo demás Nos olvidamos Si nos dejan 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 Muy bonita canción Soy puro mexicano, nacido en este suelo, en esta hermosa tierra, que es mi linda nación Mi México querido, que linda es mi bandera, si alguno a la mansilla le parto el corazón Viva México, viva América, oh suelo bendito de Dios Viva México, viva América, mi sangre por ti daré yo Soy puro mexicano, mi lucha me lo cae, si queramos formarte, victoria en este día Que México es valiente y que nunca se ha rajado, viva la democracia, también la libertad Viva México, viva América, oh pueblo bendito de Dios Viva México, viva, viva América, mi sangre por ti daré yo Soy puro mexicano, por eso estoy dispuesto, si México lo quiere, que tenga que pelear Mi vida se la ofrezco, al cabo él me la ha dado, y como buen soldado yo se la quiero dar Viva México, viva México, viva, viva América, mi sangre por ti daré yo Muy bien Marco Polo, muy bien eso que dice que tiene, anda cantando como Jorge Negrete, ¿verdad amigos? Que bueno Marco Polo que vienes con nosotros a la bohemia de Don Toño, en este canal patrio Pero ya saben ustedes mis amigos, no dejen de venir por favor, no me falten verdad Don Toño Estamos esperando aquí a los amigos, bueno, hoy vamos a presentar como siempre la juventud Don Toño Ya viene a Pedro Pablo, con ustedes claro que sí Gracias, muchas gracias, esta canción se llama Tell it to my heart de Taylor Dane Sí, mire, esta canción se llama Tell it to my heart de Taylor Dane Pues bueno, este... Acuérdate que yo soy malo para el teléfono, voy a ver eso de la música, pues yo soy malo, ¿no? O sea, con trabajo le echo el 20 al teléfono cuando voy Pero ahora con tanta, con tanta tecnología, de veras que ya no necesito ni marcar Solo tengo que pensar, y así voy a marcar a la bohemia de Don Toño Y hasta aquí Pedro Pablo, claro que sí I feel the night explode when we're together Emotions overload in the heat of pleasure Take me, I'm yours, take me, I'm yours, into your heart Never let me go Tonight I really need to know Oh, tell it to my heart, tell me I'm the only one Is this really love, but just bring a aim Tell it to my heart, tell it to my heart, tell it to my heart I can feel my body, but every time you call my name The passion's so complete, it's never ending As long as I receive, the message you send me Body to body, soul to soul, always feel your need So say it to my heart, so say it to my heart, so say the words I love to hear Tell it to my heart, tell me I'm the only one Is this really love, but just bring a aim Tell it to my heart, I can feel my body wrong Every time you call my name Love, love on the run Breaking us down, breaking us down Breaking us down, no we keep holding on I don't want to lose, no I can't let you go Tell it to my heart, tell me I'm the only one Is this really love, but just bring a aim Tell it to my heart, I can feel my body wrong Every time you call my name Tell it to my heart, tell me I'm the only one Is this really love, but just bring a aim Tell it to my heart, I can feel my body wrong Every time you call my name Tell it to my heart, tell you from the start Tell it to my heart, tell me I'm the only one Muchas gracias Bueno, como ustedes verán aquí En la web de Antonio tenemos mucha versatilidad Hay jóvenes en inglés, rancheras de todo Pero nunca nos falta el Cita Larcón Fuerte el aplauso para ella, claro que sí Hiriendo a los hombres el Cita Gracias, gracias, muchas gracias Pues buenas tardes, bienvenidos a este su precioso programa La Bohemia de Toño Medina Y más allá de las fronteras, saludos a todos Si les gusta, ya saben, marquen 55 17 89 40 26 Estamos para servirles en todos sus eventos Fiestas particulares, claro que sí Bueno, pues empezamos con canciones bonitas De hoy, de ayer y de siempre De canciones románticas Aquí hay de todo, variedad para todo Para todos los amantes de la música De la bohemia, de la música romántica De la música ranchera, de todo tipo Y comenzamos con esto que dice Una loba Una loba Caminando malherida Tratando de ubicarse en la región Traicionada Traicionada Por su olfato a la deriva Así me siento yo Si me falta tu amor Así me siento yo Sin tener tus caricias Así me siento yo En celo todo el día Recorriendo Recorriendo las calles Que recorrí contigo Buscando en otros hombres Descubrir tu sonrisa Como una loba Aullo por las noches encendidas Para que sepas Que sigo estando sola en mi guarida Y si mañana Volvemos a encontrarnos Por la vida Finjamos que acabamos Recién de conocernos Róbame un beso Y llévame contigo Muy deprisa Donde tú sabes Que yo caeré En tus brazos seducida No me preguntes Y toma lo que es tuyo Sin medida Que hambrienta de tu cuerpo Amando moriría Como una loba Como una loba Así me siento yo Así me siento yo Así me siento yo Una loba agresiva Oliendo a leña seca Cubierta de rocío Mordiéndome Mordiéndome yo misma Pensando en tus caricias Porque la luna llena En mi piel te llama gritos Como una loba Aullo por las noches encendidas Para que sepas Que sigo estando sola en mi guarida Y si mañana Volvemos a encontrarnos Por la vida Finjamos que acabamos Recién de conocernos Róbame un beso Y llévame contigo Muy deprisa Donde tú sabes Que yo caeré En tus brazos seducida Ni me preguntes Ni me preguntes Y toma lo que es tuyo Sin medida Que hambrienta de tu cuerpo Amando moriría Como una loba Así me siento yo Como una loba Como una loba Como una loba Como una loba Amor, tranquilo no te voy a molestar Mi suerte está bechada, ya lo ves Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor Lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo boulevard No temas, no hay cuidado No te culpo del pasado, ya lo ves La vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y maullaré por ti Amor, lo sé, no digas nada de verdad Si ves alguna lágrima, perdón Ya sé que no has querido Hacer llorar aunque a tu herido, amor Si alguna vez nos vemos por ahí Invítame un café y hazme el amor Y si ya no vuelvo a verte Ojalá y que tengas suerte Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y maullaré por ti 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 Me dijeron que es mentira Que tú la dejas Que tú la dejas Que la quieres todavía Que son pareja Que tú la dejas Que tú la dejas Dicen que es mentira Que tú la dejas Que tú la dejas Que tú la dejas Que tú la dejas Por eso Pregunto Pregunto ¿Cómo perderte Pregunto Por ti Y cae de mí Que tú la dejas Preparándose Que tú la dejas 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 Y así Gracias, muchísimas gracias, señoras y señores, nos vamos con otro bonito tema para todos ustedes. Aquí seguimos con música mexicana, mandando un saludo cariñoso. En mi tierra mexicana, los heridos son grande una canción, los rebosos son ganadas, de las balas al rugido del cañón, y del clarín que tocará el himno de la libertad. Las mujeres y los hombres, por su patria dan la dura con valor, valentina y jesucita, ya pelearon pero nunca morirán, ni la velita morirá, peleando al lado de su cual. ¡Ay! Yo me muero donde quiera, ¡Échale! En la raya la primera, yo me juro en el corazón. ¡Ay! Yo soy hembra de adeleras, si me echan un lazo, si me echan un grito, allá en la trinchera, te muero de veras, por mi pabellón. ¡Eso fue la ropa! Yo me muero donde quiera, en la raya la primera, yo me juro en el corazón. ¡Ay! 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 Yo soy hembra de adeleras, si me echan un lazo, me echan un grito, allá en la trinchera, me muero de veras, ¡Claro que sí! ¡Por mi padre! ¡Claro que sí! Este es un empiezo de lo que vamos a hacer el martes que entra, porque vamos a hacer un festejo nacionalísimo. Así que ahorita, espérense porque viene otra canción. ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Échala, papi! Por lo pronto, nosotros ya estamos festejando aquí. Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que esté yo contigo, me hallarás un recuerdo de mí, y tendrás más amores conmigo. Yo te juro que no volveré, aunque me haga pedazos la vida, si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedido. No volveré, no volveré, te lo juro por Dios, te lo digo llorando de rabia, no volveré, no pararé, no pararé, hasta ver que mi guía se ha formado, un arroyo de olvido alegado, donde yo tu recuerdo ahogaré. ¡Fuimos nubes que el viento apartó, fuimos piedras que siempre chocamos, botas de agua que el sol resecó, borracheras que no terminamos, en el tren de la ausencia me doy, mi boleto no tiene regreso, lo que tengas de mí te lo doy, pero no te devuelvo tus besos. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia, no volveré, no volveré, para qué, hasta ver que mi llanto ha formado, un arroyo de olvido alegado, donde yo tu recuerdo ahogaré. Bueno, bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy, nos vemos la próxima semana, Viva México, y con este sentir de la música mexicana, nos quedamos toda la semana, y nos venimos el próximo martes, a celebrar la independencia de México. Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil.